Se va acercando el domingo y con el domingo se acerca también la hora del vermut. Así que hoy en las Bermudas University os enseñamos a hacer un vermut preparado. El arte de preparar un vermut es una costumbre, una tradición muy antigua entre los bartender. Tiene incluso siglos. Así que hoy os vamos a proponer una receta que podéis realizar muy fácilmente en casa. Lo único que necesitáis es un vaso, de lo que tengáis ahí en la cocina, un medidor, si no tenéis un medidor podéis usar perfectamente un vaso chupito o incluso una tazita de café. Y le vamos a añadir una parte de ron. En este caso un delizioso ron añejo. Le vamos a añadir también una parte de campari. La misma, la misma parte. Y luego le vamos a añadir unos golpes de angostura bitter. Ahora es cuando le vamos a añadir hielo. Llenamos el vaso de hielo y lo completamos con el vermut. En este caso usamos el Consul de las Bermudas, un delizioso vermut que podéis encontrar online también. Llenamos el vaso y nuestro vermut preparado está casi listo. Casi listo porque le falta la decoración. Una naranja y por supuesto la oliva del vermut. Y voilà. El vermut preparado está hecho y completo. Podéis personalizar vuestro vermut preparado cambiando el ron con el gin, por ejemplo, con el whisky. Cambiando el campari con otro amaro, como por ejemplo el amaro de angostura. O también con el fernet, para lo más atrevido. Incluso podéis cambiarle el bitter aromático en lugar de la angostura. O usar una angostura de naranja, por ejemplo. No nos queda otra cosa que probar nuestro vermut preparado. Salud y vermut. Eso sí, preparado.